Entonces, como decíamos, ha habido una serie de acciones de esta pareja, Claudia y Marcos, media flojín y las últimas. Las primeras muy buenas. Después cansaron un poquito y ahora es como que... Parecía que volvieron a la vieja política. También tiene que ver el tema, ¿no? Es decir, acá vamos a ver a ella, que ellos van ganando puntaje. Sí, hacen una encuesta ahora. Ya lo han hecho la otra vez. Pues ellos van ganando puntaje con las compras que hacemos en su tarjeta. Como semillaje, ¿no? Habitual. Exacto. Con otro nombre. Pero lo que uno hacía de millaje, creo que también lo tenía Pisa Galicia, ¿no? Un millaje para aerolíneas. Nada más que esto tiene descuentos en determinados comercios. Entonces, en la primera parte aparece Claudia y si entonces quieren ir a comprar... Van a comprar un equipo de música. Y ella quiere ir a comprar el equipo de música al negocio donde tiene un ex novio de ella. Exacto. Así empiezan los dos comerciales de incógnita. Exacto. Claudia quiere y ella habla de noche mientras Marcos duerme. Le habla a la cámara, ¿no? Porque es una forma de hacer proselitismo. Porque hay un sitio por internet donde uno entra y vota. Exacto. Vota la sugerencia de Claudia de ir a comprarle al ex. Y vota, si no, a Marcos. Que Marcos, cuando Claudia se está duchando, está jugando a la play, dice, ché, no, mirá, en realidad, decí que no. Entonces, cada uno va haciendo... Interactúan con la cámara, lo meten dentro de su vida. Entonces, han puesto a votación cuál de los dos caminos. Entonces, primero vamos a pasar el aviso de Claudia, que es ella la que pide que voten, su intención, ¿no? Es decir, está... Su propuesta. Es su propuesta. Ella está viendo televisión, el marido está dormido, ella apaga el televisor y ahí arranca a hablar a la cámara, que es lo que vamos a escuchar y ver en el siguiente aviso. ¿Ven? Mirá, no es que quiera volver a ver a mi ex, pero la verdad, él la tiene muy clara con todo lo que es tecnología. Por eso votá en quiero.com.ar, así podemos canjear los puntos quiero en su local. Y además, un poquito de celos no estaría nada mal. El morbo de la gente hace que gane Claudia. Ahora vamos lo mismo, nada más que es Marcos, el que está en su casa jugando a la play, y que también le habla a la play, que juega a la play, también es un muchacho grande, usted no sé qué problema tiene con los que juegan a la play. No, nada, es que yo soy muy limitado con ese tipo de juegos, no tengo nada. No, 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 no. Me parece fantástico. Ah, bien, bien, bueno. Bueno, acá está Marcos, el marido, jugando a la play en el living, y ella está, como siempre, con el seca pelo, que se cae en su pelo. Se está duchando. O se está duchando. Bueno, terminó de ducharse. A mí se dio con la toalla y se cae en su pelo, pero usted se está duchando, yo no lo he duchado. No, no, tiene la toalla puesta acá. ¿Acá qué es? Tapándose el busto. Ah, hermoso. Qué palabra antiguo. Bueno, vamos a escuchar a Marcos cómo le habla a la cámara, adelante. Vamos a canjear los puntos quiero en un home theater. Y a Claudia, si le ocurriera comprarlo lo del ex novio. ¿Qué decís? Nada. Nada, estoy jugando. Igual. A mí no se me mueve un pelo. Pero, votenme a mí. Bueno, y ahora el cierre es con el aviso final, que es bastante largo, que está muy bien actuado, que es lo que más nos gustó, pero hasta acá era más o menos lo mismo, ¿no? Vos, mire, venimos con el 54, bárbaro, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Y sacó el 54% Claudia. Ah, no lo vi, no lo vi. Mire. Claro, el 54%, mire usted. No, me trae cada recuerdo. Claro. Pero, bueno, no estuvió tan lejos tampoco, ¿no? No. Entonces sacó el 46%. Acabo, claro. Acabo casi, segunda vuelta. Gracias. Bueno, eligió la gente, y ahí siguieron la tienda de Leslie y Claudia, que obviamente es mucho más interesante para la historia que ver un catálogo. Que ver un catálogo, ¿no? Entonces, aparecen los dos en la casa de artículos para el hogar. Y está el ex. Está el ex. Ahora, fíjese, discúlpeme, ¿no? Sí. Digregando, como me gusta a mí. Acá, porque la propuesta de ir a comprarle algo a ex, es de la mujer. Claro. ¿Ustedes se imaginan si fuera la inversa? No va. Que el flaco le dice, mira, vamos, no olvidate. No hay, no hay compra de nada. No, no, no se discute, no se vota, nada. Así que, bueno, viene Marco con su mujer a la casa de electrodomésticos, y justamente el que está es el ex. Pero ya sabiendo los dos que está el ex. Claro. Es notable, me gusta mucho la actuación de Marco, ¿no? Porque, y del ex, porque en realidad el ex es un tipo mucho más pintón. Sí. Que el marido, mucho mejor vestido. Pero le digo una cosa, acá de los tres la que mejor actúa es Claudia. Él también actúa, a mí me gustan los dos. Él también actúa muy. Y sí, porque él... Acá se roba por, fíjate, Pablo, después lo que pasa. Y ellos dos, y ella con su ex. Hay una cosita, quedó. Con su ex, que se ve y se ve y se ve. Y el otro, como que ir ahí metiendo, ¿no? Sí me está queriendo meter por ese abrazo, y él se abraza entre ellos, ¿no? Sí. Ella manejando la situación. Claro, le presenta a mi marido. Sí, y él le toca el brazo, como un músculo musculoso. Sí, y el otro ni le da la mano, pone la mano abajo así. Sí, sí, allá abajo, como si fueran a... Tocó un perro así. Y bueno, justamente se recuerdan los momentos que han vivido. Claro, que han quedado ahí grabados. Parece que fue un novio bastante importante. Sí, aparte por ahí él ha llegado en una época muy jovial de ella, entonces se vive en un montón de situaciones muy especiales. Y ella también hace una especie de... No, no, pero ella le jode que su... Que se meta. Sí, que se meta, porque es un momento entre ellos dos, y es lógico. No, no es lógico, pero bueno, no importa. No, bueno, a ver. Yo ni la llevo directamente, pero bueno, no importa, soy yo que soy medio... No, pero le dios, pero le dios, pero le dios. Yo también soy antiguo, ¿eh? Claro. Yo también soy antiguo. Yo no soy antiguo. Yo no lo llevo, ya. Pero hay que ver el descuento que hay. No, 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 te quiero pagar. No, pero Luis, como es por publicidad, dice, la publicidad todo lo permite. Así que bueno, al Marco lo hace sentir realmente mal, pero el ex novio no se preocupa. Aparte, disculpenme una cosa, lo ex es ex. Pero además, cuando le habla del equipo de Homestead, cuando se lo muestra, dice, este equipo de música, y fíjate acá, Pablo, porque este es el aviso largo, ¿no? Cuando él está hablando con el novio, le dice, ¿le ves el equipo, te acordás? Ah, este es como el que tenías vos en el respaldo de la cama, le dice, ¿no? Al novio anterior, y por ahí le dice, ¿te acordás con el tema que nos conocimos? Y le pone el tema que se conoció, y el otro está que echa espuma por la boca, porque es lógico, ¿no? Que no va a ser para menos, o no. Bueno, Luis estaría contento. No, no, pero si uno quiere algo sin historia, te compra una muñeca inflada. Claro, por eso. No, está bien, de ahí a que vaya a aplaudirlo. No, no, pero. Va el gusto de cada uno. Y es más, lo mandan cuando le vende, él sigue tratando de meter. Y por ahí le dice, ¿por qué no vas a sellar la boleta? Le dice y lo manda. El fiacco lo manda como un carneto, como un carneto lo manda. Nomás así se anda a sellar la boleta, como diciendo, no molestaría, ¿no? Así que bueno, vamos a, ¿qué le parece? Vamos a disfrutar este aviso y a... No lo sufra. No, yo no lo sufro, si no soy yo. Yo no lo hice hecho. Vamos adelante con el aviso. Se pasaron, ¿eh? ¿Quién votó venir a ver a Alex? ¿Paul? Sí. Hola. No. Sí. ¿Cómo estás? Está cambiada, ¿no? Mirá. Ay, bueno. Hola. Hola, hola. Ay. Uh. Sí. Te presento, él es mi marido, es Marcos. Hola. Me casé. Bueno. Linda, aquí está. Gracias. Como cambió, ¿eh? La mejor es. La mejor es. La mejor es. Oíme. Sí. ¿Tu mamá? Mi mamá muy bien, por suerte. Siempre se acuerda de vos y me pregunta y sí, sí, claro. Bueno, le mando un beso. Le mando un besito, ¿eh? Queríamos consultar porque vamos. Sí, porque queríamos, cuáldame la mano. No, queríamos comprar un home, un home theater. Bueno, este es el mejor que tengo. Ajá. Bueno, no sé si, hostia, dará nostalgia, traerá recuerdos, mi casa, la cama, la casera. Es el que tenés vos en el respaldo. Mirá, ¿por qué no lo probamos? Porque la verdad suena increíble. Dale, dale. ¿Verdad? ¿Eh? ¿Sí? Sí, este tema. Ah, sí, este tema, me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Es el tema con el que nos conocimos y ya está, bueno. Está bien. Bueno. Pero ahora también con el tema con el que se pelearon. ¿Cuál sonaba? Eh... Para probar, digo. ¿Por qué nos peleamos? ¿Y por qué no ponemos una cosita un poquito más movida, algo para levantar? No me prefieren que les dé a la... ¿Les digo las características? Dale, dale. Dale, sí. Me parece bien. ¿En qué idioma querés que la lea? En Argentina. Él sabe cuatro idiomas. ¿Cuatro? Sí. Bien, bueno. ¿Y en alguna vez hiciste algo interesante? No sé. ¿Malco? No. Sí que no. Bueno. Yo canto en portugués. Sí. Yo sé. ¿Eh? Para portugués. Claro, claro. Te gustó con saudades. Yo voy a poner una lambada. ¿No se quieren escuchar? ¿Eh? Si escuchamos todos tus lambadas. Bueno. ¿Se los envío a domicilio? Sí, dale. Sí, estamos viviendo juntos. Bueno, pasame tu celu. Porque nos casamos. Dale. Así, cualquier cosita yo te llamo. Dale. Quince cinco... Ocho trece. Cinco nueve. Ay Marcos, no seas tan infantil. Por favor, nos vamos a llevar el mejor compiata. Lo vamos a pagar con los puntos quieran. No va a salir mucho más barato y te pones así. ¿Qué más querés? Hace una cosa. Anda que te sellen la factura para que no te cobren el estacional. Anda, anda a sellar la factura. Dale, voy sellando la factura y vengo. ¿Sí? Dale. Dale, copa, gracias. No, por favor. De una cosa a mi mujer, ¿sí? ¡Ahora! Marcos! ¿Eh? Para que entiendas. Voy sellando la factura, ¿sí? ¿Lo van a llevar? Sí, lo llevamos. ¿Ya elegiste para ellos? Ahora elegí para vos. Inscríbite en quiero.com.ar y elegí el ahorro, el día y el lugar que vos quieras. Muy lindo, Avisa, ¿verdad? Que acabó bien. Muy, muy lindo. Muy buena la actuación. ¿Quién te pareció que actuó mejor? Y la gordita anda bien. Fantástico, sí. Bueno, Luis, terminamos nuestro programa 133, los esperamos el viernes que viene, yo seguramente con un añito más, y lo vemos el próximo, no diga nada, esperemos el viernes que viene. No, no, pero yo lo quería saludar y me cortó el cierre del programa. ¿Por qué? ¿Empezamos de vuelta? No, ya está, ya está, ahora. Hasta el viernes que viene, los esperamos en este programa. Gracias Mar del Plata, gracias Necochea, a Tutti y Cuanti que nos está escuchando, nos vemos en una semana. Fin terminado. ¡Momento negro! Vaya individuos estos, y para esto me llamaron tantas veces, las cosas que hay que hacer por un puñado de dólares. Yo por un puñado de dólares, lo agarro, ¿quiénes que matales? No, 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 no. Como le gusta al día de los tipos, ¿eh? Oh my God, he really is. No, no.